Amigos míos bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo vídeo El día de hoy me encuentro en China, Meca, en el estado de Morelos, para ser precisos Y me encuentro en un criadero de goldfish, el dueño, Juan, me ha invitado amablemente para conocer las especies que aquí cría Aquí en México también hay mucha calidad amigos, he viajado por varias partes del mundo Y nunca me dejo de admirar de la calidad que hay aquí en México Ahorita les vamos a dar más detalles de la página y todo Pero lo que me interesa es mostrarles este criadero y la calidad de peces que tiene en él Así es que por favor acompáñenme, vamos a conocer a Juan y su criadero de peces goldfish aquí en el estado de Morelos Ya estoy aquí con el buen Juan, Juan ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme, hace calorcito Está bueno, nos derretimos aquí Y hace falta una cervecita, parece que si estamos en Tailandia o en otro lado Algo así parecido, pero bueno, nos acostumbramos Y por el clima que predomina aquí, es perfecto para la crianza de peces, Juan Así es, pues nos ayuda a no usar calentadores Cuidar el medio ambiente y por otra parte pues tener ejemplares de calidad Después de mucho tiempo los trajimos, bueno hace un par de años trajimos importados Se han vuelto sementales y hemos tenido la oportunidad de criarlos aquí La especialidad son los goldfish Así es Tienes unos goldfish preciosos, de calidad muy alta Pero también tienes guppies Sí Y fíjate que yo tengo un proyecto de guppies que lo tengo ahí detenido Porque he estado saliendo mucho y no he tenido con quien conseguir guppies Pero creo que ya sé dónde me voy a hacer los guppies Adelante, aquí están a la disposición tuya y de todos Son guppies criados aquí Son quien cobra estos, ¿verdad? Quien cobra, así es Igualmente los trajimos ejemplares importados Y estos son sus crías, ¿no? Están preciosos, se ven hermosos así a la luz del sol No me quiero imaginar cómo se ven ya con luz artificial Se han de ver preciosos Tengo un acuario ahí plantado ¿Me voy a llevar alguno? Sí, por favor Y para presumírselos a la gente Y después se los voy a mostrar cómo están en el tanque Pero te late si vamos a ver las preciosuras que tiene Por favor yo te sigo Oye, está inmenso aquí, Juan Son unos terrenitos nada más Pues mira, te platico un poco Cuando yo era niño En los mercados de la ciudad Pues como tal, pues iba y me embelezaba, ¿no? Con los peces en aquel entonces No había recursos Y bueno, pues llegué a tener guppies, ¿no? Japoneses, normalitos en casa Pero bueno, la vida nos ha sonreído Y el objetivo de esto Además de vivir en un clima cálido Sin tanto tráfico Pues es poder compartir con la gente Lo que hemos podido hacer, ¿no? Con la importación y la reproducción de estos ejemplos Te has enfocado mucho en los golfers Así es, digo, es un proceso Se puede decir que somos nuevos en la comercialización por estos medios Porque bueno, todo esto es un proceso de muchos años, ¿no? Y ya estamos listos para poderlos poner al alcance de todos, ¿no? A ver, ¿nos presumes qué tenemos aquí, Juan? Claro, pues sí, con gusto, mira Este es un pequeño oranda Ajá Las coloraciones, este, el rojo con negro a mí Me llama muchísimo la atención Está precioso Pero ese que acabas de, que se acaba de soltar Aquí viene otra vez Está precioso, Juan Sí, entre negro y dorado Sí, sí, sí Otro rojo por acá Oranda Estos Está muy bonito Precioso, sí Y por acá tienes muchos más Porque tienes no solamente Orandas Tenemos rancho Rancho, rayukin, ojos de burbuja Ah, otra vez oranda Estos son los sementales que hemos tenido Y que se han ido creciendo con el tiempo Y ya están listos para De Sobari Y bueno, seguir con nuestro proyecto Esos están preciosos ¿Qué tan difícil es reproducirlos, Juan? Pues la naturaleza hace su trabajo En estas Es lo que facilita estar aquí, ¿verdad? El clima, el agua Aquí es muy bondadoso También la toma es Después es agua corriente Nos ayuda a la alimentación diaria Se cambia el agua Cada tres, cuatro meses Digo, aquí la naturaleza hace su trabajo ¿No? Básicamente Sí Y sí, pues alimentarlos De vez en cuando limpiar los estanques Y de ahí, pues Ahora sí que Como esa de allá Está en mantenimiento Quiero suponer Así es Las membranas se está cambiando Ok Ya caducó Entonces hay que esperar A que drene por completo Después Retirarla Y volverla a poner Tiene una vida útil De cinco a diez años De cinco a diez años El clima Y bien, pues Es parte Aparte, a veces A veces Hemos tenido medio pez Ok Medio pico, perdón Y este Los gupis Coridoras Tienes algunas Coridoras Pero te estás enfocando Mucho ahorita En el goldfish Básicamente Y estos de acá Aquí abajo Tienes un montón Sí, bueno Son los que Logramos radiar esta tarde Porque todavía Hay muchos por allá Sí, apenas Para fines de este video Sacaste solo algunos Porque tienes ¿Cuántos peces tienes tú? En este span Que hemos calculado Entre gupis Y goldfish Como cinco mil a siete mil Cinco mil a siete Es difícil Sí, el contabilizarlos Pero Básicamente Es el número Que tenemos Mucha gente También piensa El agua verdosa En los criaderos Ok No, pues Es lo mejor Que pueda tener El pez Porque Entre bacterias Organismos El ecosistema Está Está hecho Para ellos De hecho Se puede ver Mucho en Asia Así son los criaderos No ves para abajo No No son aguas Cristalinas Completamente Como a lo mejor En un río Pero todo eso La fotosíntesis Las algas Ayudan al crecimiento Y no más Al crecimiento Nos ayuda Que el pez Este sano De la mano De la alimentación También aclararle a la gente Es que Sabes ¿Qué pasa? Que luego Se confunden mucho Como son peces ornamentales Pues los quieren ver Siempre en aguas cristalinas Luciendo Y aquí Van a lucir en su pecera Exactamente Pero la finalidad de aquí Es criarlos Que estén sanos O sea, criarlos Reproducirlos Que los primeros meses De su vida Tengan una alimentación Correcta Sana Para cuando ya estén En sus acuarios No tengamos problemas De enfermedades O sea Que sea el menor Entonces el ambiente Que aquí se les proporciona Es para esos fines Para crianza Así es Y ya que están crecidos Ya se exhiben En un acuario bonito Cristalino Y de acuerdo a estas condiciones Pues tienen mayor Probabilidad de sobrevivir En un acuario Que si los criamos Con pinzitas Claro También Ahí cuando los volvemos Más delicados Y cualquier cambio de agua Pues se nos llegan a morir Oye Juan ¿Y dónde vendes tú Estas chuladas Que me hiciste el gran favor De invitarme Para grabarlas Royal Goldfish Se llama tu página Así es Estamos ahí Algunos ya nos conocen Otros Esperamos que nos conozcan más Y bueno Estamos a sus órdenes A la venta De estos ejemplares Son Goldfish De calidad De importación Estamos de acuerdo Como les comentaba Hace un par de años Importamos Algunos sementales Y los empezamos Si quiere Les mostramos uno de estos Si puede sacar Hay unos horanda Inmensos aquí Unos grandototes O ese Rayukin Tiger White Mira nada más Es lindo El tamaño aparte O sea Están preciosos Y todos estos Y todos estos Tú los has criado Aquí Se han reproducido Aquí Este ojo De burbuja Mira nada más Si están preciosos El Rayukin Tiger Ese es una chulada También Ese es un semental Que tienes ahí Esperando a que ya Los desobren No están en temporada Ahorita No 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 Todavía nos faltan Un par de meses Para que empiece La reproducción Que empiecen a desobar Como los tientas Para ver si ya desoban La parte de la aleta Caudal abajo Está duro Y cuando ya está Un poco suave Es que ya estamos Ya empieza A la reproducción Que ya están listos Para desobar En el caso de las hembras Y los machos Pues ya hacen su Hacen su trabajo Allá adentro Mira tienes estos ranchos A mi el rancho Me gusta mucho La forma del rancho Hubo un rancho Que yo tuve Muy famoso en mi canal Que se llamaba huevito Ok Mis hijas Me hicieron un favor De bautizarlo así Porque tenía forma de huevo Según ellas Y era blanco Se nos murió De la vejiga natatoria Es un mal común En estos peces En estos y en todos Los peces Si Pero Pero aquí tienes tú Y no sé Si en un futuro Me anime A poner Otra vez Acuario de goldfish Este está increíble No Deberías hacerlo Es que si Es que Alguien que tiene Se dedica a tener acuarios Y que no tenga goldfish Es no tener Ajá No tener un acuario Digo que aún hay peces Muy lindos Diferentes Si hay de todo Pero como que el goldfish Tiene algo en particular Tiene Tierno Ajá Apapachable Sí Gurdito Pachoncito Y las variedades A la vista Es lo que buscamos Tratar de compartir Con ustedes Contigo Con los clientes Que tenemos Y los potenciales Que puedan adornar Sus acuarios Y sus casas Porque al final Peces de ornato Y Pues son lindos Le dan un toque especial Al acuario Son preciosos Y los goldfish Lucen muchísimo Como en Asia Suelen mucho Ponerlo en acuarios Muy minimalistas Casi nada de adorno Puro cristal Y el chiste Es que ellos Luzcan Ellos son el centro Y lucen Y lucen mucho Y se saben guapos Estos muchachos Pues Juan Muchísimas gracias Por haberme invitado A esta preciosa granja Para eso estamos Y Estoy a tus órdenes Estoy a tus órdenes Royal goldfish Royal goldfish Ahorita nos vamos a ir A una barbaca Porque mataste dos borregos Y iba a venir a grabar Borregos no Unas carpas Y aquí no hay borregos O venado Aunque sea Bueno unos tacos de canasta Lo que sea Pero pues va a estar Increíble Muchas gracias Gracias Juan Y Gracias a todos ustedes Muchachos Por haberme acompañado En este video Y si ustedes Quieren un ejemplar En facebook Royal goldfish Ahí los contactan Un ejemplar Precioso Como este Hecho en México Calidad de importación Pues aquí lo tienen Aquí lo tienen A la mano Y más que nada Que es mexicano Y hay que impulsar A los mexicanos Como no Aunque parezca español Juan Hombre Árabe Árabe De hecho tiene ahí Su atatojea Mira Ah eres árabe Muchas gracias Juan No Nada que agradecer Con gusto Muchísimas gracias A todos por ver mis videos Darle like Suscribirte Yo soy Pepenaker Él es Juan De Royal Goldfish Nos estaremos viendo pronto Muy muy pronto En un próximo video Ah Y me voy a llevar Mis guppies Para ya Darle continuidad Al proyecto De los guppies Sale Ya les haré Otro video Bye 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 ¡Suscríbete!